hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yo les traigo esto fuerte que vamos a estar realizando en la tienda de dólar general como muchos saben que el día de mañana empiezan los electrodomésticos por cinco dólares verdad así que si a usted le interesan pues vaya alistándose y si su tienda pues tiene para recoger lo puede hacer desde ahora van a estar buscando los electrodomésticos por este nombre que les voy a estar dejando ahí la marca de la de las dos dos master algo así van a poner ahí en la lupita es el nombre y le va a aparecer todos los que están ya a 5 dólares verdad como pueden ver aquí este ya está a 5 dólares y también este ya está a 5 precio regular es de 15 dólares también está aquí la mini chopper también este también ya está creo que por el momento solamente estos han puesto verdad así que si a usted le interesa chicas vayan haciendo su orden en línea de este ahorita verdad para qué la puedan aprovechar esto porque saben que el día de mañana o los siguientes días pues poco los agarramos suerte